¿Para qué contamos cuentos? Esta es la primera pregunta que nos podemos hacer ante el tema de los cuentos. ¿Cuál es nuestra finalidad? Podría ser simplemente entretener, que está bien, es completamente legítimo, o también podríamos plantearnos, además de entretener, que realmente sea una herramienta que apoye a los niños en su desarrollo. Y entonces esto va también requerir de ciertas estrategias a tener en cuenta. Pero primero vamos a ver cuáles son justamente estos objetivos que podría tener el cuento, estos objetivos que puede cumplir el cuento. Por un lado, a nivel casero, doméstico, está claro que siempre el cuento estuvo relacionado con un momento de calidad, de vínculo con el adulto. El hecho de sentarnos con nuestros hijos a la noche, contarles un cuento, siempre es un mimo. Y ya desde ese punto de vista vemos que es algo maravilloso. Y luego, además de eso, bueno, en la escuela podríamos decir que podría cumplir una función importante. Pero una de las cosas a tener en cuenta, vamos a ver eso, qué cosas tener en cuenta luego justamente para sacarle el máximo provecho. Porque vemos eso, que como tal, a nivel contenidos también podríamos preguntarnos cómo manejamos, cómo aprovechamos ciertos contenidos de los cuentos. Es evidente que los cuentos sirven para educar en valores, podríamos decir. Eso está ahora muy usado, lo de educar en valores. Y ahí sobre todo los cuentos clásicos, de manera simbólica, a veces difícil de comprender, pero sí que hablan muy claro del bien, del mal, de la compasión, de la bondad. Y de muchas otras cosas que a veces es difícil de comprender, pero que realmente ahí están. Y luego, además de estos cuentos clásicos, también tenemos la posibilidad de utilizar otro tipo de cuentos más sencillos, repetitivos. Por ejemplo, para los niños en la primera infancia, los cuentos, cuanto más sencillos y repetitivos, en plan de que vino un ratoncito y fue aquí, luego allí, allí. Este tipo de cuentos vemos que tienen un gran valor más allá, aunque no tengan mucha profundidad. En sí mismo eso veremos que tiene gran valor. Y luego otro tipo de cuentos también podría ser cuando usamos el cuento como manera de explicar cosas difíciles, temas que de manera intelectual los niños no podrían entender y entonces creamos historias para facilitarles así la comprensión, el acercamiento a los niños a estos asuntos. Entonces, por ejemplo, en el caso de duelos o, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ahí fue que creé el bichito insolente como una manera de explicar un poco a los niños la situación de una manera que no les generara miedo. Eso, a través de esta imagen. Entonces, bueno, lo que vemos es que tienen claramente un componente afectivo, sin duda alguna. Los cuentos son una manera extraordinaria de acompañar a los niños a nivel afectivo. Sin embargo, también de cara a todo el aspecto cognitivo, escolar o del futuro aprendizaje, también es inmensa la labor que hacen. Entonces eso es que vamos a ver un poquito con mayor detalle. Por un lado, la creación de imágenes internas, es decir, saber poder visualizar uno mismo imágenes interiormente es una capacidad que cada vez está más en peligro, podríamos decir, con tantas pantallas externas. Cada vez a los niños les cuesta más crear sus propias imágenes o imaginarse algo que les estamos contando. También hay un abuso de todo lo que es apoyo visual tan abusivo que entonces no se llega a poder crear ese espacio para que los niños puedan madurar esta capacidad, que como tal madura en torno a los seis años, tampoco mucho antes, pero antes tengo que preparar este camino. Eso también requiere de ciertas estrategias. Luego, por supuesto, es una herramienta inmensa para desarrollar el lenguaje, riqueza en el lenguaje, la estructura de las frases, la gramática. O sea, de manera implícita, por así decir, los niños es mucho lo que aprenden de escuchar un lenguaje rico y también bien articulado, si nosotros somos capaces de dar un buen ejemplo en ese lenguaje. También puede preparar en todo lo que tiene que ver con la capacidad de atención, de memoria y de concentración, que son otras claves para el aprendizaje. Y vemos que a través de la escucha de cuentos se puede, por así decir, entrenar o ir aprendiendo estas capacidades. Es mejor siempre aprender estas cosas complejas a través de cosas agradables. Es mejor aprender a poner atención en un cuento, algo agradable. Va a ser la base para poder luego escuchar una lección. También otro aspecto es que primero es el escuchar cuentos y luego es la lectura. Se habla siempre de animación a la lectura, pero no puede haber una animación a la lectura sin que los niños durante años hayan escuchado cuentos. No hace falta que ellos sí pueden manipular los libros, pueden tener acceso a los libros de dibujos, o sea, con imágenes, pero lo que es como tal la lectura, vemos que en infantil todavía no tiene ni un sentido. Realmente si lo postergamos a la primaria es muchísimo mejor y en cambio sí que es importante crear toda una labor a través de lo que es la narración de cuentos, que los niños escuchen cuentos. Que esto va ligado a la creación de imágenes internas, porque si los niños no son capaces de imaginarse lo que escuchan, tampoco son capaces de imaginarse lo que leen. Y qué sentido tiene leer algo si no podemos imaginar lo que estamos leyendo. Son palabras vacías. Por eso vemos que el amor hacia la lectura parte de este amor a escuchar cuentos y de esta capacidad de escuchar cuentos, que tampoco es algo que esté totalmente dado y que sea completamente sencillo para todos los niños. Entonces vemos eso, que están estos aspectos cognitivos, que también a esto le podemos sumar la orientación espacial y temporal, que son aspectos que los niños en infantil todavía no tienen maduros y que al escuchar cuentos también podemos favorecer que vaya madurando todo lo que tiene que ver con secuenciación, ordenar tiempo y espacio. Entonces vemos que es secuenciación y memoria tanto a nivel auditiva como visual, que estas cosas también van a ser fundamentales para el posterior aprendizaje y para la lectoescritura especialmente. Bien, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo contar los cuentos o qué estrategias tener en cuenta para que realmente consigamos todos estos objetivos que se cumplan? Incluso me olvidé decir a nivel fisiológico, podríamos decir que incluso los cuentos también ayudan a o pueden ayudar a calmar la respiración, a serenar, incluso en lo que son los parámetros biológicos, a serenar. A eso, a tener una respiración más regulada, así como también podrían alterar. Lo que vemos es que cualquier relato, cuando miramos, o sea, el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es solo un cuento. Entonces vemos que efectivamente, así como vemos una película de terror y nos alteramos, también podemos justamente a través de los cuentos, a nivel incluso eso, fisiológico, conseguir dar alegría, dar serenidad, dar calma, quitar miedo, etcétera. Bien, vamos a ver entonces algunas de estas estrategias. Algo sumamente importante, o sea, fundamental, es que seamos capaces de contar solamente un cuento por sesión. Y esto lo tengo que recalcar porque hay una tendencia a contar, vamos, un cuento tras otro. Entonces, un cuento y solo un cuento lo que hace es que esas imágenes que estoy ofreciendo realmente puedan calar, puedan tener un significado profundo, o sea, realmente es un aprendizaje significativo. Si encima pongo otro cuento es como tapar con otra imagen la imagen anterior, es como si borraras como tener un lienzo y sobre el mismo lienzo ir haciendo un dibujo tras otro. Es decir, es importante contar solamente un cuento. Y con niños de educación infantil, es decir, menores de seis años, también otro gran truco es ser capaces de contar el mismo cuento durante varias semanas. Claro, vemos que también acá aparecen otros aspectos. Hoy día estamos en la etapa de la inmediatez. Todo es rápido y los niños es como que enseguida se aburren y se les da entonces más marcha, más cosas, más cambio, más dinámicas, como tratando de entretenerlos y de pelearnos contra este aburrimiento que en realidad es muy saludable. Pero parece que hay pavor. Entonces, por eso también un cuento tras otro, con mucho ritmo, con mucha velocidad, mañana otro. Entonces vemos que eso sería una manera de decir, estamos entreteniendo, nos quedamos en lo superficial, pero ahora lo que queremos es que los niños realmente puedan madurar a través de los cuentos, puedan generar procesos, puedan aprender a escuchar, a poder integrar lo que escuchan. Y esto requiere tiempo. Entonces ahí vemos la importancia de contar el mismo cuento durante un tiempo. Es normal que haya una crisis porque los niños no están acostumbrados. Entonces hay que poder sostener esa crisis de que me aburro otra vez. Sin embargo, les aseguro que si uno consigue superar ese momento de crisis, los niños están felices y extremadamente agradecidos. Porque empiezan, se les ve en la cara el brillo de los ojos de entiendo, comprendo, porque a medida que lo escuchan al mismo cuento más veces, se van también enamorando cada vez más de ese cuento. Es como con las canciones, que a veces la primera vez que la escuchamos no nos gusta tanto y cuanto más las escuchamos, más nos gustan. Entonces es similar. Por tanto, eso, repetir, repetir y repetir. Claro, esto también requiere diferentes estrategias a la hora de cómo cuento el cuento. Y ahí podemos ver que es importante, ahí se ve el título de mi libro, Cuentos para ver, oír y sentir, es justamente tener diferentes recursos para que no solamente los niños oigan los cuentos, sino que también los vean, pero de manera simple, con recursos visuales tan simples que todavía quede mucho espacio a la imaginación y a la creatividad. Es decir, que dejo mucho espacio abierto a esa creatividad. Por otro lado, también sentir los cuentos sería actuarlos, jugarlos, hacerlos con el cuerpo. Entonces ahí vemos que podemos acompañar los cuentos con gestos de manos, podemos acompañarlos con teatrillos de mesa, que también lo que tiene es que todos estos elementos simples de las manos o del teatrillo de mesa también lo que hacen es ayudar muchísimo a organizar lo que es el espacio, la organización espacial y temporal. Porque realmente en un teatrillo no es como la tele, como la pantalla, que pueden estar acá y aparecer luego en otro lado, sino que en un escenario de teatrillo de mesa o con mis dedos, pero sobre todo en el teatrillo, todos los caminos tienen que estar presentes, visibles, porque no puedo hacer aparecer y aparecer de cualquier manera los personajes. Se han caminado para ahí, luego tienen que aparecer en la casa, tienen que volver el camino. Entonces queda como muy gráfico, aquí está la casa, aquí está el bosque, se encuentra con este, se encuentra con el otro. Es decir, ayudan a organizar esos espacios. Y otro elemento también fundamental es cómo cuento los cuentos. Y así como antes dije, apoyarse con elementos visuales, pero no elementos completos. Por ejemplo, si es una peli, pues está todo, no hay nada que añadir, están todos los detalles al milímetro. Pero si no pongo ni un tipo de elemento visual, ni un gesto de manos, sobre todo para los niños más pequeños de 3, 4 años, puede ser un esfuerzo importante escuchar. Sería fabuloso que fueran capaces de escuchar ya, pero no siempre son capaces. Entonces tengo que generar puentes, facilitar que sean capaces de escuchar. Entonces vemos que así como a nivel visual pongo una ayuda, que es como eso, como un bastón, del mismo modo lo tengo que hacer con el aspecto de la palabra, de la voz. Si hablo demasiado monótono, entonces puede resultar difícil ver las diferentes imágenes, porque lo digo todo igual, digo igual y vino un gigante, y vino un cabrito, y vino este, y vino el otro, y estaba contento, y estaba triste. Si es demasiado plano, cuesta imaginarse lo que estoy contando. Pero lo que también hay que tener cuidado es que no sea con una... O sea, demasiado exacerbado, demasiado exagerado, y demasiado estereotipado el tema de la manera de narrar las voces. Porque también aquí queremos cierta neutralidad para que los niños puedan, su propia creatividad la puedan también poner, su propia imaginación. Y tratar de salirse de estos estereotipos Disney, por así decir. También lo que queremos es, con nuestro propio lenguaje, dar un ejemplo que sea digno de ser imitado, es decir, un lenguaje bonito, bien articulado, que si los niños hablan con nosotros, que es muy habitual, que los niños terminen aprendiéndose el cuento, si lo contamos dos, tres, hasta cuatro semanas, hasta un mes, imagínense, se lo saben de memoria, prácticamente lo cuentan conmigo, y por tanto, ¿cómo cuento el cuento? ¿Cómo utilizo el lenguaje? Claro que es importante porque los niños van a imitarlo de la misma manera. Y otro aspecto también a tener en cuenta es cómo preparo el ambiente para la escucha. Es decir, por ejemplo, si los niños han estado toda la mañana sentados, haciendo fichas, pues ahora otra vez, de repente, tener que escuchar algo más, pues hay inquietud, quisieran salir a jugar. Eso sería un extremo. El otro extremo sería, han estado jugando fuera, vienen llenos de energía y de vitalidad, y ahora tengo que ayudarles en la transición de sentarse, estar relajados y quietos para escuchar. Entonces, desde luego, lo primero es que tiene que haber un equilibrio siempre, esto por sí, entre la dinámica, entre el movimiento y la quietud en una clase, en una jornada escolar. Entonces, es mucho mejor que vengan de jugar, muchísimo mejor a que vengan de estar sentaditos toda la mañana. Pero aún así, tengo que poder hacerles una transición. Entonces, vemos que es importante ritualizar esta manera de cómo empiezo el cuento, y aunque, claro, evidentemente voy a ir cambiando de cuento, no cada día, pero voy a ir cambiando de cuento, pero que este ritual que hago sea el mismo siempre de ser posible. Es decir, puede ser una campanita, los instrumentos que toco y los niños ya van sabiendo, una canción que llama al cuento, puede ser una rima que también hace la transición, es decir, algo que los niños ya su cerebro, por así decir, tome nota el cuento. Y ya no haga falta decir, venga, vamos a sentarse, sino que ya es como que los voy preparando. Van escuchando eso y ya saben lo que viene, ya les anticipo. Y como está vinculado a algo bonito, algo agradable, una experiencia, eso, agradable, entonces también, eso, a través de esos tonos, esa canción, esa rima, voy ayudándoles a que se pongan en esa disposición. Entonces vemos que no es un tema de cantidad, sino es un tema de calidad. El cuento en sí mismo puede ser muy corto, puede ser que dure 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, no hace falta que dure una barbaridad. Pero el ritual en su conjunto igual dura 20 minutos, porque entre que llegan, con la música, se sientan, se preparan. Igual hago incluso alguna rima relacionada con el cuento antes para que también hagan algo más activo, pero intermedio, que no es como correr ni tampoco escuchar, es algo entre medias que genera esa transición. Entonces ahí vemos eso, que podemos, que trazamos ese puente. Entonces luego viene como tal el cuento y también es importante otra vez cerrar y que este cierre también sea como cuando cerramos un libro, de hecho que por eso el teatrillo en general lo tapamos. ¿Por qué? Porque es como un comienzo y un fin. Y esto también lo dejó como una perlita, lo dejó descansar. Es decir, evito completamente todo lo que tenga que ver con ahora analizar el cuento, discutirlo, conversarlo, hacer una moraleja, intentar justamente que sea una herramienta de aprendizaje. Eso es lo que rompe todo, porque nos vamos a lo intelectual y es confiar en que el cuento en sí mismo es muy poderoso. Y yo lo que hago es entregar ese regalo y que cada niño le dejo la libertad para que cada niño tome de ese cuento lo que necesita tomar. Y también justamente juego con el tiempo. No voy a contar el cuento una vez, lo voy a contar muchos días. Es decir, no pasa nada si hoy no ha tomado prácticamente nada. Mañana tomará. O tal vez hoy tomo una cosa y mañana otra. Es como una semillita que deposito. Confío. Confío en que esa semillita en el momento adecuado va a brotar. Confío en que cada cual entienda lo que tiene que entender. No necesito estar preguntando, estar garantizando que hayan comprendido. Porque además eso, tengo tiempo. Voy a contarlo durante bastante tiempo. Evidentemente en la primaria es diferente. En la primaria sí que podemos contar un cuento cada día. Tampoco mucho más, pero sí cada día uno diferente. Y ahí sí, a partir de los seis años, tiene sentido. Pero no en ese momento. Al día siguiente pregunto por el cuento de ayer. Y ahora lo narran, lo relatan. Y también hay todo un tema de expresión verbal a través de volver a atar las piezas del cuento que escuchamos ayer. Pero en ese momento también he dejado al cuento ser. Y lo he cerrado con una canción y algo. Y ahí lo he dejado. Lo he dejado descansar. Entonces, repasando los trucos, las estrategias. Contar un solo cuento. Contarlo si es infantil durante dos, tres, cuatro semanas. Si es primaria sí que puede ser un cuento. Y al día siguiente otro. Incluso pueden ser continuados. Más bien un cuento largo en capítulos. Cuidar el tono, la manera expresiva en la que hablo. Ni muy expresivo, exagerado, ni tampoco aburrido. Una expresividad natural, sencilla, simple. Utilizar recursos. Recursos simples para dar diferentes entradas sensoriales al cuento. Que el cuento se pueda ver a través de teatrilla, a través de las manos. Que se pueda sentir, experimentar, jugar, hacer, vivenciar. Y eso, preparar el ambiente para el cuento. Cerrarlo y no tocar más sin comentar. Y en todo caso eso. En primaria, al día siguiente sí uno puede preguntar. Y en cambio en infantil es mejor dejar que los propios cuentos vayan ayudando a madurar la memoria. En el sentido de que repito, repito, repito. Pero no tiro de la memoria diciéndole, dime qué. No, sino que pongo y suelto. Doy un regalo, una semilla y acepto que cada niño lo va a tomar según su madurez. El próximo vidrio. Y leyendo de la mente. Día de la mente. Y le pongo y suelto.